Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto los diría Él es mi alegría, mi verdadero amor Una tarde de verano cuando el sol ya se escondía Yo la vi cuando venía caminando junto al mar Me gustó su piel quemada, sus ojos con el cielo Y ese brillo de su pelo que me hizo enamorar Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto los diría Él es mi alegría, mi verdadero amor Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto los diría Él es mi alegría, mi verdadero amor A mi negra yo la quiero Porque estoy mi cariñosa Y por muchas otras cosas Que yo les voy a contar Cuando baila mi negrita Cuando baila mi negrita Todo el mundo se alborota Y mi corazón explota Lleno de felicidad Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto los diría Él es mi alegría, mi verdadero amor Por una negrita, la, 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 la Por esa negrita, la, 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 la Por una negrita, la, 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 la Por una negrita, la, 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 la